hola amigos qué tal el día de hoy les traigo una abriendo muñecas más está esta pequeñita por aquí la compré en una pequeña plaza comercial que está aquí en mi ciudad me dividieron en esta bolsa pero aquí viene mi pequeña muñeca que es esta que está por aquí es wonder woman de la primera versión de la primera película trae el precio aquí enfrente si le queda goma ahorita se lo quito con mi quitagoma listo y bueno ya le quite el precio para que vean pues su carita toda preciosa el traje también me gusta muchísimo y también vi que estaba la nueva versión de la película de 989 pero me gustó más está y siento que fue siendo la primera no se me gusta más el detalle la armadura todos pues aquí trae su lazo de la verdad y pues aquí está de nuevo me gustó muchísimo siento que está bien hecha y también estaba esta versión de cuando es la cena pero me gusta más la tradicional ahorita igual en un futuro me gustaría adquirir esta pero siento que wonder woman con su traje clásico pues es de lo mejor y pues aquí está esta aunque le quedó un poquito aquí y también vi un pack donde estaba con stitch driver pero no sé de momento esta es la que me gustó la quiero añadir en mi colección de dc ustedes qué opinan creen que si se parece a la actriz de repente eso es donde fallan algunas muñecas en los rostros en particular me gustó más este rostro que de la nueva versión que lanzaron porque para alguna gente aunque se vea casi igual si hay como que unos pequeños gestos que cambian y se ve más bonita y pues esta se ve bien se ve fuerte pero aún así se sigue viendo súper hermosa y vean las botas están por aquí este tipo de caja casi no me gusta abrirlo porque después no se acomoda bien otra vez la muñeca pero siempre se los he dicho en un futuro yo siento que voy a terminar abriendo todas mis muñecas todas sus cajas y me desquiciaré y abrir todo porque digo algún día me de morir y quién sabe qué voy a hacer de mis colecciones no sé si antes las venda pero bueno y vean la actriz súper bonita y les digo que la muñeca si se parece realmente si se parece y hay otra versión que es Black Label de Barbie pero está muy cara entonces no mejor con estos precios que están todavía un poco más accesibles y bueno de mi parte es todo quiero enseñarles esta nueva pequeñita que se añadió a la colección de muñecas a final de año quiero enseñar mi colección de muñecas actualizada porque siento que este año vamos bien y pues de mi parte sería todo nos vemos en otro video más adios 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 Gracias.